Un cordial saludo le damos la bienvenida a esta emisión de Habana Noticiario correspondiente al jueves 16 de junio de 2022. El ahorro de energía se impone en toda circunstancia, mucho más en la actual, pues Cuba enfrenta una compleja situación derivada específicamente del recrudecimiento del bloqueo en una reunión para estudiar estrategias de ahorro aquí en la capital. La inminente necesidad de aplicar medidas de incremento de ahorro de energía eléctrica en La Habana, que experimenta un crecimiento.